La palabra de Dios para el día de hoy nos dice de la siguiente manera en Filipenses capítulo 4 versículo 19 Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús También leamos en la traducción en lenguaje actual Dice, por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo Todo lo que les falta Nuestro Dios suple nuestras necesidades, no solamente en el ámbito material económico Dios suple nuestra necesidad de conocimiento Dios suple nuestra necesidad de que a veces nos hace falta las fuerzas, las energías, habilidades A veces nos hace falta tener confianza en Dios, tener el poder de Dios El poder del Espíritu Santo, muchas veces nos hace falta De repente le hace falta también la parte económica Para muchas familias muchas veces esa parte es demasiado escaso De repente les hace falta algunas herramientas que necesita para trabajar ¿Qué le hace falta? Evalúe su vida Dios es fiel, Dios es justo Como dice, mi Dios pues suplirá Bien claro, toda necesidad vuestra Cualquiera que sea nuestra necesidad De repente una necesidad que usted tiene es de tener una buena convivencia familiar, matrimonial A lo mejor le hace falta De repente le hace falta encontrar una pareja Es una necesidad para muchos jóvenes señoritas El Señor va a suplir también esa área que le hace falta Conforme a sus riquezas en gloria Cuando habla de riquezas no solamente se refiere a las riquezas materiales Sino a la riqueza espiritual, a la riqueza emocional A la riqueza de valores De repente le hace falta Que el Señor supla vuestra necesidad en este día Como dice la palabra del Señor en la traducción actual De sus riquezas maravillosas Mi Dios les dará Él tiene todo Él es el autor de la creación Él es el autor de las provisiones Él tiene todo Por medio de Jesucristo Siempre vaya a Dios a pedir En el nombre de Jesucristo Por esto dice la palabra Todo lo que les hace falta Él les dará Él les proveerá Él les sustentará El día de hoy Vivamos con esa confianza Puesta en Jesucristo Nuestro dador Nuestro padre que suple nuestra necesidad Examínate en este día Evalúa tu vida Descubre las áreas que te hace falta En las áreas que te hace falta Que el Señor te bendiga Que el día de hoy Sean pues vuestras necesidades Suplidas De parte del Señor Bendiciones